Saltovisión ¿Cómo están? Bienvenidos, con placer los recibimos en esta primera edición del jueves 7 de julio para lo que es una hora de información con Saltovisión en vivo, como siempre, para compartir con ustedes. ¿Cómo están Marcelo? ¿Qué tal Roberto? Bienvenidos a todos, edición Mediodía de Saltovisión para compartir con mucha información durante una hora. Así es, tenemos desde el deporte actividades que vienen para el fin de semana y bueno, en el ámbito general también mucho que tenemos que informar. Exactamente, mucho fútbol, mucho automovilismo el fin de semana con la segunda fecha del Salto Automovic Club y hablar a nivel del fútbol internacional con actividad en materia de la Euro, también de la Copa Libertadores que después de 50 días, a propósito, estuvo la Copa Centenario de por medio, bueno, volvió a la noche de ayer con una victoria de visitante importante de un conjunto colombiano y hoy juega el conjunto de Boca Juniors ante Independiente del Valle, así que mucho para compartir durante el espacio deportivo. Que irán precisamente en esta primera edición, además de estos títulos que a partir de ahora les presentamos. Presenta Marcel Burgos Calzados Garibaldi La Asociación Civil 20 de Septiembre promueve actividades en el marco de las celebraciones del Año Garibaldino. El venidero sábado se realizará un homenaje a José Garibaldi en el monumento en Costanera Norte. Viviendas El Intendente Andrés Lima anunció el comienzo de construcción de 38 viviendas para otras tantas familias evacuadas por las crecidas del río Uruguay. Participa una ONG con la aprobación del Ministerio de Vivienda. Con productores Este viernes se reunirán el Intendente Lima y su equipo con varias gremiales de productores de salto. El objetivo es analizar en conjunto la reciente resolución que reglamenta el uso de la caminería rural. Deportes Hay cambio de técnicos en dos equipos de primera A del fútbol salteño. El automovilismo se prepara para una gran fiesta el fin de semana en Paisandú con el SAC. Presentó Marcel Burgos Calzados. Muy bien, estamos a través del aire de Canal 8, por supuesto también en la grilla de cable Visión Salto, en Canal 5 y en el Canal 120 HD. Toda la calidad entonces, además de ver ATV por supuesto para quienes no están en nuestra región. Comenzamos a desarrollar toda la información que tenemos para brindarles en este mediodía y como lo dijimos en titulares, en este caso fin de semana con homenaje a un referente que se instaló desde su llegada aquí en Salto y que se da reconocido este sábado justamente. Así es, hablamos en este caso de José Garibaldi, el homenaje que va a realizar la Asociación Civil 20 de Septiembre en el marco de los festejos del año garibaldino. Invitar a la ciudadanía a los homenajes que se van a estar realizando este sábado en el monumento a Garibaldi, a las 13 horas, donde van a venir delegaciones de todo el país en el marco de lo que hemos denominado dentro de la Asociación Civil 20 de Septiembre, el año garibaldino. Porque justo este año se están conmemorando 170 años de la batalla de San Antonio. Más que conmemorar el hecho en sí, el hecho bélico en sí, estamos rescatando la figura de José Garibaldi, héroe de dos mundos que peleó por la liberación y por la revolución en América Latina, así como también en la unificación de Italia, que la lograra luego que estuviera luchando en nuestro país por una causa. Es donde nos marcó el ideario de José Garibaldi en cuanto al libre pensamiento, en cuanto a la defensa por la república, por la democracia, esos principios republicanos que quedaron marcados y es lo que se van a estar destacando con la presencia de delegaciones de todo el país este sábado a las 13 horas en el monumento a Garibaldi. Más allá de esos principios, hay una relación muy fuerte de Garibaldi con Salto. Correcto, porque la batalla de San Antonio se da justamente en esta zona, aquí en el departamento de Salto, y también tuvo una relación muy fluida con bastantes salteños porque estuvo viviendo en esta zona un tiempo. Así que por eso tiene otra connotación y por eso el homenaje se realiza a nuestro departamento y por eso gente que reconoce a la figura de Garibaldi, vamos a reunirnos desde todo el país aquí en Salto. En principio se va a descubrir una placa conmemorativa por los 170 años de la batalla de San Antonio, pero también recordando el ideario de José Garibaldi, habrá una parte oratoria donde representantes de la Asociación Civil 20 de septiembre de Salto y también de Montevideo van a estar haciendo uso de la palabra. Se han invitado a las autoridades departamentales, pues también vale decirlo, hemos estado trabajando mancomunadamente con la Dirección de Cultura de la Intendencia de Salto, que nos ha dado toda su colaboración, todos sus aportes, y estamos muy agradecidos por eso. En otro orden también, Leonardo Silva destacó una serie de actividades que promueve esta Asociación 20 de septiembre en el marco de su funcionamiento, tanto a nivel departamental como también a nivel país. En este momento estamos abocados al año Garibaldi, y siempre tratando de defender fundamentalmente los que son los principios laicos en todo lo que es el Estado uruguayo. Hemos participado de declaraciones que se han realizado a nivel central de nuestra Asociación de Montevideo cuando hemos visto que la laicidad en nuestro país ha estado emplazada por personas que han estado tratando de desvirtuar lo que es un mandato constitucional. El Estado uruguayo no responde a ninguna religión, a ninguna ideología, a ningún pensamiento. El Estado uruguayo es libre y tiene la obligación de garantizar el libre ejercicio de todas las religiones, pensamientos en nuestro país. Cuando vemos que el Estado flaquea en esa defensa, en esa garantía, es cuando nuestra asociación aparece con alguna declaración dando su punto de vista, diciendo que, o recordando que tenemos que mantener el mandato constitucional de la laicidad. En ese sentido, estamos haciendo una defensa acérrima y discutiendo, fundamentalmente defendiendo los principios varellianos en la educación, y también recordando figuras como la de Garibaldi, que nos marcó a fuego todo esto que tiene que ver con la defensa de la República y el Estado de Derecho. ¿La asociación recibe nuevos integrantes? ¿Cómo es en ese aspecto la tarea que realizan en cuanto a quienes lo integran? La asociación es enteramente libre para, si alguien está interesado, viendo esta nota, de comunicarse con nosotros, para interiorizarse de los trabajos que estamos realizando en la ciudad de Salto y en el resto del país. Repito, van a venir delegaciones de todo el país que están formando parte la 20 de septiembre. Serán bienvenidos, por cierto, y esperamos como primer encuentro, si están de acuerdo, encontrarnos este sábado a las 13 horas en el Monumento Garibaldi. Muy bien, y la huella de Garibaldi en Salto es indeleble con ese monumento que lo recuerda precisamente en la Costanera Norte. Sin duda, y está bien que lleguen delegaciones de distintos puntos del país para compartir un acto numeroso seguramente. Compartimos más información, en este caso lo hacemos en el orden comunal, porque se van a construir, según el anuncio del propio Intendente Lima, más viviendas para personas que han sido afectadas justamente por la creciente del río Uruguay. Así es, son 38 viviendas las que junto con una ONG va a encarar la Intendencia Municipal de Salto, por supuesto con la aprobación del Ministerio de Vivienda. Sí, lo que hemos acordado con el Ministerio de Vivienda es comenzar con la construcción de las primeras 38 viviendas que van a tener como destinatarias a familias que fueron desplazadas por las distintas inundaciones. El terreno es propiedad de la Intendencia, en ese terreno la Intendencia ya está trabajando, está realizando tareas de nivelación del terreno para dejarlo en condiciones de comenzar a construir. Una vez terminemos con los trabajos, los movimientos de tierra, con la nivelación del predio, la Intendencia con personal propio, en este caso funcionarios del Departamento de Obras, se estarán construyendo las plateas de hormigón, 38 plateas de hormigón. Una vez la Intendencia termine de construir estas 38 plateas de hormigón, se lo comunicamos al Ministerio de Vivienda, al director de la DINAVI, el arquitecto Salvador Esqueloto, y a partir de ese momento la ONG Ñandé se traslada a Salto y comienza con la construcción de la vivienda sobre esa platea de hormigón que hace la Intendencia. Son viviendas prefabricadas, viviendas de madera, la construye esta ONG Ñandé, que ya está trabajando en otros puntos del país, por ejemplo en este momento está trabajando en la construcción de viviendas de este tipo en el Departamento de Artigas, y bueno, son las primeras 38 familias. Esa es la intención nuestra. Las primeras 38, la lista de las familias ya está definida, lo tiene el Departamento de Desarrollo Social, se tomó como base la información que brindó el Comité Departamental de Emergencia, son las primeras 38 familias. Lo otro para destacar, que al momento en que las familias aceptan ser realojadas en este predio de la Intendencia, están al mismo tiempo habilitando a que en los espacios públicos o en los espacios físicos donde hoy día están viviendo y ocupando construcciones precarias, esos espacios se puedan destinar a plazas, a espacios de recreamiento, de esparcimiento y evitar que nuevas familias vuelvan a ubicarse en esos lugares. Se ha avanzado, es un buen paso este que se ha dado, y bueno, lo más importante es que vamos a solucionar de forma definitiva a 38 familias toda la problemática que trae consigo la crecida del río Uruguay. Y más allá de este tema, dentro del ámbito comunal, uno que generó repercusiones, lo habíamos adelantado que iba a suceder así, es el de la resolución que reglamenta el uso de la caminería rural, lo que tendrá una instancia de estudio por parte del Intendente con productores. Exactamente, anuncios que fueron hechos en las últimas horas por parte del Intendente Lima, que generó alguna repercusión por parte de partidos de la oposición, y es por eso que en este corto plazo el Intendente va a reunirse con las gremiales de productores para aclarar algunos puntos sobre esta resolución sobre la caminería rural que anunció el Jefe Comunal. El decreto ha tenido muchísima acatación, es decir, desde el momento en que se tomó la resolución, se lo promulgó a través de la publicación en los diarios, comenzó inmediatamente en vigencia. De hecho, está ya en vigencia en el departamento, y en base al relevamiento que hemos hecho, hemos visto que ha habido un acatamiento muy fuerte a esta medida que hemos dispuesto. También es cierto que tenemos previsto para la jornada de mañana viernes, a la hora de 17, un encuentro con las distintas agremiaciones y gremiales de productores, con la Asociación Agropecuaria de Salto, con Sofril, con Salto Hortícola, y alguna otra gremial que va a estar participando. En esa instancia, bueno, la Intendencia explicará cuál es la intención de esta resolución. Sabemos también que desde las gremiales y productores del departamento de Salto hay también sugerencias para realizar, nuestra intención es mejorar la resolución, estamos abiertos a recibir y escuchar sugerencias, si es necesario incorporarlas a la resolución no tenemos problema. Lo que queremos de alguna manera es cuidar, proteger una inversión que se realiza en la caminería rural. Cada kilómetro de caminería rural le cuesta la Intendencia 100.000 pesos, estamos hablando que son 5.000 kilómetros. Por tanto, queremos defender esa inversión que hacemos y tener buenos caminos rurales, pero al mismo tiempo también queremos contemplar a la actividad productiva de Salto, y bueno, creo que va a ser importante ese encuentro que mañana tendremos. Capaz que no es el único, pero sí es bueno generar ese diálogo, nosotros con esta resolución, de alguna manera, tiramos el tema, planteamos nuestra preocupación, y lo más importante, reitero, es el diálogo y que aquello que las gremiales nos planteen y que intentamos razonable, perfectamente lo podemos incluir en la resolución. Muy bien. Muy bien, ahí está el anuncio entonces, esta reunión que se generará en la jornada de mañana, y bueno, esperemos por la resolución y ver si hay, bueno, de alguna forma modificaciones a ese decreto. Tenemos para compartir deportes en el segundo bloque, porque hay dos equipos de primera división que cambian de técnicos para el próximo domingo, así que eso será materia justamente más adelante aquí en Salto Visión. Y mucho más en materia general también, ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Toda la línea Armco, encontrala en Barraca di Napoli. Variedad de espesores y largos y colores, tu mejor elección. Armco, la marca hace la diferencia. Armco está en Barraca di Napoli, 8 de octubre, 1947. Teléfono 4733-5319. El frío nos congeló a todos, y en Macri derretimos los precios. Elegí tus marcas y llevando dos pares, pagás el segundo a la mitad. Sí, elegís dos pares y el segundo a mitad de precio. Apurate, vení corriendo a Macri, que seguro entras en calor. Con tarjeta Creditel, paga tu combustible las 24 horas en las estaciones de servicio de todo el país. Si todavía no la tenés, pedí gratis tu tarjeta solo con tu cédula. Para lo que quieras. Tarjeta Creditel. ¡Nuestra tarjeta! Super Promo Franquicias 2016 en La Cardio. ¡Afíliese ya! Si usted tiene entre 0 y 60 años, durante 12 meses, paga el 50% de la cuota. Desde los 61 años, durante 6 meses, paga el 50% de la cuota. El médico a su casa las 24 horas del día. Además, importantes beneficios. Policlínicas gratis en Medicina General. Enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales. Electrocardiogramas, control de presión arterial, inyectables, curaciones. Subida en manos de un calificado equipo médico con 34 años de experiencia. Afíliese y siéntase protegido. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Confiable, rápida y eficiente. Este sábado 9 de julio, celebramos el primer año de gobierno en un acto público con la gente. Desde la hora 16.30 en Plazoleta Benito de Paula, Salto Nuevo. El Intendente Andrés Lima, acompañado de su equipo de gobierno, hará un repaso de este primer año de gestión. Habrá espectáculos artísticos y juegos inflables. Sábado 9 de julio, desde las 16.30 horas, nos encontramos en la Plazoleta Benito de Paula. Invita Intendencia de Salto. Es el Día del Padre Motociclo. Y lo festejamos con hasta un 50% de descuento, con todos los medios de pago. Por ejemplo, afeitadora inalámbrica Philips, ahora a solo 72 dólares. Celular Samsung Galaxy J1, a solo 119 dólares. En todos los locales motociclo. En motociclo.com.uy o por el 2-907.000. Motociclo. Nadie más grande, nadie más cerca. Nosotros, críticos, convencidos, militantes. Nosotros, optimistas, reflexivos, desencantados. Nosotros que esperamos. Nosotros que no damos tregua. Nosotros que fuimos, somos y seremos una fuerza constructora. Obreros de la construcción, de la patria del futuro. Pero, nosotros, el domingo 24, vamos a votar al nuevo presidente y a las nuevas autoridades del Frente Amplio. La fuerza constructora. En un mundo globalizado donde la información circula muy rápido, en esa vorágine es en la que vivimos. Vos que buscas información objetiva y nosotros buscamos ser tu referencia. Hoy no sabemos cuál será la gran noticia de mañana, pero seguro la vas a leer en Diario Cambio. Bienvenido a tu casa. Seguimos apostando al mejor barrio de Salto. Modernas casas de 1, 2 y 3 dormitorios. Nuevos diseños, cuotas a tu medida y el mejor precio del mercado, sin comisión inmobiliaria. Soñá en grande, invertí en tu casa y dale la mejor calidad de vida a tu familia. Casas Uru te espera. Pasá por nuestras oficinas en Avenida Viera. Seguimos adelante en esta primera edición de Salto Visión. Estamos con una temperatura actual de 15 grados en lo que es esta jornada. Muy agradable, por supuesto. Vamos a actualizar sobre el final de la primera edición los datos del tiempo. Pero pasamos ahora a otro tema. Tiene que ver en este caso con el ámbito político nacional. Exactamente, porque el candidato a presidente a nivel nacional del Frente Amplio, a propósito de las internas que se vienen, Roberto Conde, destacó lo hecho por el gobierno nacional hasta el momento y también dejó en claro que se diferencia bastante de en su momento los gobiernos de derecha aquí en nuestro país. Nosotros sabemos muy bien cómo creció la riqueza del Uruguay año por año desde 2006 hasta ahora, cómo la empleamos. Nosotros sabemos muy bien cómo recuperamos durante 11 años seguidos el ingreso de los hogares, cómo se hizo para bajar la pobreza del 35% de la población al 11% de la población, qué se hizo para bajar la indigencia del 3% al 0,5%, es decir, al 0,5 por mil, cómo se hizo para transformar nuestras empresas públicas que eran chatarra en 2005 porque nuestras empresas públicas eran chatarra en 2005 con tecnologías absolutamente desactualizadas, en ANCAP no podíamos refinar combustible porque estábamos envenenando el aire, encontramos un país destruido. Bueno, hoy nuestras empresas públicas tienen un potencial de altísima tecnología que se fue montando durante toda esta década con inversiones. naturalmente que hemos invertido también en llevar adelante la recuperación del Uruguay productivo de muchas maneras. Hay un dato que no se conoce mucho a nivel masivo, hemos distribuido al Instituto Nacional de Colonización 94.000 hectáreas al 31 de diciembre de 2015. En los 30 años antes que nosotros, el Instituto no entregó una hectárea, una. Y nosotros teníamos un objetivo muy ambicioso, nosotros queríamos llegar a 200.000 hectáreas, no pudimos por el enorme precio, la enorme elevación del precio de la tierra, pero hemos entregado a los colonos 94.000 hectáreas en 11 años, estamos muy orgullosos de eso. Hemos además mantenido una presión fiscal moderada. Este mensaje se lo quiero dar directamente a los empresarios, que son los que más nos reprochan en algunos momentos. Hemos mantenido una presión fiscal moderada que no llega al 29, 29,5% en el país. Hemos mantenido una política fuerte de exoneraciones de impuestos a las empresas para que puedan invertir y seguir trabajando. Y como, por supuesto, siguiendo con este tema, Conde reafirmó todos estos dichos, señalando además que el Frente Amplio ha generado muchas mejoras en la economía productiva del agro, ha realizado importantes políticas a nivel social, y como candidato a presidente del Frente Amplio en las próximas elecciones, llamó a trabajar a la militancia para convencer de esto a toda la sociedad uruguaya. No hemos recurrido a meter detracciones a las exportaciones de grano, como han ocurrido en otros países, de donde se podrían haber obtenido ingresos públicos importantes. No lo hicimos para favorecer la economía productiva en el agro. En fin, no es cierto que tomamos todo el dinero como si fuéramos una especie de Robin Hood moderno para dárselos a los pobres, en ese esquema grosero y tonto que la derecha suele utilizar. Hicimos una gigantesca promoción social para sacar a más de medio millón de uruguayos de la pobreza, pero también tuvimos políticas productivas, también tuvimos políticas de fomento al capital, también tuvimos políticas para impulsar el Uruguay productivo. El Banco de la República, que es un banco que hoy maneja algo así como la mitad del mercado financiero en el país, mantiene tasas de interés moderadas y accesibles, no sólo para la sociedad, sino para la producción. En fin, hemos construido un país muchísimo más justo y muchísimo más equilibrado que el que recibimos en 2005. Y la diferencia entre la derecha y el frente amplio de izquierda en el Uruguay es que nosotros podemos afrontar la crisis sin romper estos equilibrios, sin romper estos equilibrios y sin quebrar este ideal de justicia con el que estamos trabajando. En cambio, los regímenes de derecha, cuando aplican su política de ajuste, barren con cualquier ideal de justicia y vuelven a su vieja receta de que se sale de las crisis concentrando el capital. Y eso genera, como ya empezó a generar en la Argentina, en la Argentina un millón y medio más de pobres en 7 meses, bueno, ahí tenemos la muestra de cuál es la política de derecha para enfrentar la crisis y cuál es la política del frente amplio para enfrentar la crisis. Pero esto no alcanza para convencer a la sociedad si todos los militantes de la fuerza política, todos aquí en Salto y hasta en el último rincón del país, no salimos a explicar estas cosas a la gente y no salimos a dar esta pelea barrio por barrio y si es necesario, casa por casa. Dejamos la política, vamos al deporte y como acontece en todos lados, cuando no aparecen los resultados, se sacuden las internas de los planteles y bueno, ¿por qué lado se corta? Por el lado más fino, ¿no? Por el hilo más fino, ¿no? Pero llama la atención de alguna manera cambios de técnicos. No porque no se puedan dar, sino porque en una institución de más de 100 años, de mucha tradición en el medio como lo es Salto Uruguay, que no tiene acostumbrado cambiar de técnico a mitad de un campeonato. Hablamos de Salto Uruguay, justamente que, bueno, en las últimas horas cambió de técnico el próximo domingo para el partido ante el conjunto de Dublín Central, Sergio Legire y Pablo Meireles. Se van a hacer cargo del equipo de Salto Uruguay. En este mediodía se hacían contactos para la posibilidad de contratar justamente o acordar con un nuevo técnico en lugar de Castro, en definitiva, quien se venía desarrollando como entrenador del conjunto de Salto Uruguay. Los malos resultados o quizás la campaña no esperada por parte de los dirigentes generaron este cambio, seguramente en acuerdo con el propio Castro, para no seguir y hay un cambio entonces, por lo que se supone que el domingo dirigiría interinamente Sergio Legire junto con Pablo Meireles en el partido que tiene que disputar Salto Uruguay ante el conjunto de Dublín Central. Ambos equipos por puntos importantes en lo que es el campeonato. También donde hay cambio de técnico es en Saladero, porque no va más para Oscar Aranda. Los que van a dirigir, en este caso, el partido para el próximo domingo serán Henry Píriz y Alejandro Zavala. En definitiva, este cambio que también se da en el conjunto de Saladero, muy complicado en la tabla de posiciones, surgido de puntos, hundido también en la tabla. Este último conjunto de Saladero necesita cambiar de alguna manera la pisada en la segunda rueda para tratar de mantenerse en la categoría. También hay que hablar de los árbitros en las últimas horas, porque el presidente de una de las gremiales, hablamos de Néstor Martínez Vital, renunció a su cargo en este caso de una de las gremiales. Todo un tema en cuanto a los árbitros también de nuestro medio, divididos en dos gremiales. Muchas veces no se ponen de acuerdo, muchas veces salen a arbitrar juntos por OFI, no lo hacen a nivel local. Y ahora, bueno, esta clase de renuncia que se da por parte de Néstor Martínez Vital a propósito de una serie de descontentos con los agremiados. Justamente en ASDAF hay árbitros que no se preparan de la mejor manera para la competencia, cuando a veces le exige un mejor fútbol a los equipos, a los jugadores, a los técnicos. Bueno, en este caso también hay que exigirle y mucho a los árbitros para que estén acorde a una competencia que no es profesional, que no es semiprofesional, pero por lo menos también trata de arrimarse a ese plano con jugadores que perfectamente o planteles que hoy en día viven del fútbol. En muchos casos hay jugadores que viven del fútbol, por eso de alguna manera, entre comillas, en algunos casos hay que llamarle semiprofesional o profesional en definitiva. Salto Uruguay entonces con cambio de técnico, Saladero con cambio de técnico para la próxima jornada donde se va a estar disputando la décima fecha a nivel del fútbol salteño. Hay que hablar de básquetbol también porque vienen beneficios anunciados en las últimas horas para los espectadores. Se va a poder adquirir una tarjeta VIP, en definitiva, que va a tener un costo de 1.500 pesos, que va a tener el nombre de la persona, el número de cédula y será intransferible. Es decir, si uno tiene que pagar boletos durante todo el torneo de preparación, para ir a todos los partidos y además para el campeonato salteño, incluidas las finales, bueno, esto se iría más o menos como a los 3.300 pesos, 3.400 pesos. Una entrada intransferible con un valor de 1.500 pesos se puede adquirir previo al inicio del campeonato y así disfrutar y asegurar su presencia en toda la campaña a nivel del básquetbol de primera división que va a tener su lanzamiento mañana a la hora 20 en el centro comercial. Así que, bueno, un servicio que presta, en este caso, para sus espectadores, la Liga Salteña, a través de sus dirigentes. Reiteramos, mañana está el lanzamiento donde van a haber importantes anuncios. En cuanto a homenajes también va a estar la presencia, nada más y nada menos que, del excapitán de la selección nacional, Nicolás Mazalino, el oriundo de Ferrocarril, con su paso por el básquetbol argentino, ni hablar la huella que dejó en Italia. En Italia también se va a hacer un homenaje al recientemente fallecido Hugo El Cacho Arrestia, el sorteo, nada más y nada menos, del Fictur, de un torneo de preparación que va a comenzar en la segunda semana de este mes de julio y que luego en agosto va a dar paso, nada más y nada menos que, al campeonato salteño. O sea que una linda ceremonia mañana en el centro comercial. Fin de semana también, Roberto, marcado por la actividad en materia de automovilismo. Fin de semana con la segunda fecha del SAC que se va a disputar en Paysandú y para ello escuchamos a la presidenta, justamente del SAC, Luz Marina Favier. La misma tendrá lugar el próximo domingo 10 de julio, nuevamente en la ciudad de Paysandú y promete ser una muy buena fecha, ya que la primera fecha dejó muchas expectativas, mucho entusiasmo, fueron carreras muy disputadas, producto de la paridad que existe entre los distintos competidores, por lo que todo apunta a que estaremos nuevamente en presencia de un gran espectáculo. Las actividades van a comenzar muy temprano, a la hora 8, con las verificaciones técnicas y administrativas, luego tendremos las clasificaciones y ya en la tarde arrancaremos a primera hora con las competencias. Durante todo el día tendremos servicio de cantina, con la calidad en los productos y los buenos precios que ya son normas en las cantinas del SAC. El valor de la entrada es de 200 pesos y esta vez tenemos una promoción de anticipadas que se van a estar vendiendo hasta el día viernes, que por el valor único de 200 pesos ingresan dos personas. Los lugares en que se están vendiendo estas entradas son aquí en Salto, en MAC Freno, Inmobiliaria La Loma, Candy Sweep, Rectificaciones Vicio, Branca 24 Horas, Escapes 402 y en Paysandú se están vendiendo en Rectificaciones Vicio, en Motosierras Selvascos y en RD Automóviles. Lo que le tenemos que decir es que se apuren a adquirirlas porque ya quedan muy pocas entradas y como les decía, se van a estar vendiendo únicamente hasta el día viernes. Quiero ser propicia a esta oportunidad para indicar oficialmente que nos llegaron los tan esperados Transponder, lo cual implica todo un logro para la institución ya que nos va a permitir profesionalizar las competencias logrando hacer los cómputos de tiempos de vuelta y otras funciones con total precisión. Se trata de un equipo muy costoso que fue posible adquirirlo gracias a los beneficios que otorga la ley 18.833 de promoción del deporte y la colaboración de la empresa Vicio Hermanos que accedió a oficiar de mecenas y permitió que este proyecto se concretara. Bueno, más inversiones en el ámbito automovilístico y ojalá que a corto plazo suenen o rujan los motores aquí en otro departamento. Sí, por supuesto. Siguen avanzando las obras en el circuito del Autódromo Ciudad de Salto y bueno, se espera para esta temporada sí, por supuesto, ya habilitar las obras para que se puedan desarrollar competencias dentro del marco de lo que es el calendario 2016. Además, para compartir en el segundo bloque materia deportiva justamente con los verdaderos protagonistas de alguna manera, no porque no lo sea la presidenta obviamente quien la que manda, definitiva, sino los que manejan, los pilotos en el segundo bloque con más información deportiva. Ya venimos. La vida es mejor cuando las cosas se dan naturalmente. Por eso Nativa logró unir lo mejor del jugo de fruta con lo mejor de la Sierra de las Águimas. Nativa, vos tenés tu agua. Nativa, vos tenés tu agua. Nativa, vos tenés tu agua. Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba. Línea gratuita por el 0800 8505. De lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18. Sábados por la mañana. En junio baja la temperatura y en Lignor bajamos el precio de las motos Jumbo Max 110 con motor 4 tiempos, 4 velocidades, arranque eléctrico y embriague automático Ahora bajó a 31.968 pesos Jumbo GS 125 2 con motor 4 tiempos, 5 velocidades, arranque eléctrico y patada Y moderno reloj de instrumentos Ahora a solo 44.768 pesos Lignor hogar en motos Con todo lo que buscas y más Este sábado 9 de julio celebramos el primer año de gobierno en un acto público con la gente Desde la hora 16.30 en Plazoleta Benito de Paula, Salto Nuevo El intendente Andrés Lima acompañado de su equipo de gobierno hará un repaso de este primer año de gestión Habrá espectáculos artísticos y juegos inflables Sábado 9 de julio desde las 16.30 horas nos encontramos en la Plazoleta Benito de Paula Invita Intendencia de Salto Bienvenido a tu casa Seguimos apostando al mejor barrio de Salto Modernas casas de 1, 2 y 3 dormitorios Nuevos diseños, cuotas a tu medida Y el mejor precio del mercado Sin comisión inmobiliaria Soñá en grande Invertí en tu casa Y dale la mejor calidad de vida a tu familia Casas Uru te espera Pasá por nuestras oficinas en Avenida Viera Nuevo tramo para la información en esta primera edición de Salto Visión Por supuesto a través del aire de Canal 8 A través de Cable Visión Salto La señal del Canal 5 También en HD en Canal 120 Y por Vera TV Exactamente para todo el mundo Así es Y vaya si es el alcance A través de Vera En este caso nos están viendo Un saludo grande desde Gibraltar Para Marcelo Subirano Un uruguayo radicado Allá entrenador de básquet Con buen suceso a nivel español Y también a nivel europeo Compitiendo a nivel femenino Así que un gran saludo Para Marcelo y su familia Desde Gibraltar Que nos están viendo en este mediodía Serán alrededor de las 5 o 6 de la tarde Justamente así en ese lugar de España Muy bien Un saludo para esos entonces Y nosotros seguimos con más información Ahora otra vez del ámbito político En este caso tiene que ver Con lo que nos decía Juan José Leal Representante del Partido Socialista en Salto El anuncio de la llegada de Javier Miranda Candidato a la presidencia del Frente Amplio En las próximas elecciones internas Para esta jornada Un encuentro con jóvenes Que va a tener por supuesto Tema como es la formación política Además de otros del ámbito general Porque también la reunión es abierta En el día de hoy Tenemos la visita Del compañero Javier Miranda Que es uno de los candidatos A los cuales nosotros apoyamos Para la presidencia del Frente Amplio A nivel nacional Y vamos a tener La charla Con Javier Miranda En el Hotel Concordia A las 18.30 El interés De hacer esa charla Y un café con Miranda Como se ha titulado Hasta este momento Es crear Y charlar Sobre la parte de formación Fundamentalmente Tendiente A que Ante las elecciones Que son El 24 de julio De este año Del Frente Amplio Que son elecciones abiertas Donde se plantea Justamente Que en esas elecciones Pueden intervenir Hasta jóvenes De 14 años Con adhesión simultánea Es importante La formación Juvenil Porque crea Lo que es el espíritu Frente Amplista Y en este año Que justamente Se conmemoran Los 100 años Del nacimiento Del general Sereñi Que fue Realmente Un líder indiscutible Dentro del Frente Con los objetivos Que ha creado Y además Teniendo en cuenta Lo que significa El Partido Socialista Con más de 105 años De existencia Y además Fundador Del Frente Amplio Nosotros queremos Estimular A los jóvenes Para que Se formen Fundamentalmente Porque los conceptos De ética Y transparencia Y justicia social Que son muy importantes Es imposible Crear Un gobierno Que sea de izquierda Que simplemente Se base En populismos Tenemos la experiencia De nuestros Vecinos regionales Que no sirven Si no tienen Una base ideológica fuerte Y esa base ideológica fuerte Justamente son Estas charlas De formación Que los jóvenes Auspician Para poderlas Llevar adelante Así que En principio Están invitados Todos al Hotel Concordia Hora 18.30 Juan José Leal También marcó Que luego Va a haber Una charla Justamente En la casa Del Partido Socialista Aquí en nuestra ciudad Donde junto a Miranda También participará La secretaria general Del Frente Amplio Mónica Sabier Donde se abordará En este caso Entre otros temas Lo referente A la coyuntura política Y a las próximas elecciones De la coalición Y posteriormente A las 21 Vamos a tener Una reunión Que es una casuelata Justamente Lo que queríamos destacarle Es que va a ser En Blanes 151 Que es frente a Ferrocarril Que es nuestra casa Del pueblo Y ahí van a estar Los socialistas Donde va a intervenir Javier Miranda Y además va a intervenir Mónica Sabier Que va a estar en Salto Nuestra compañera Que es secretaria General Del Partido Socialista Junto con los jóvenes También En una charla Distendida Donde vamos a charlar De toda la parte De coyuntura política Y por supuesto Con vistas a las elecciones Y a nuestra formación Ideológica Que creemos Que es importante Y el trabajo De los jóvenes También Fundamental ¿Cuál es el grado De participación Que tienen hoy Actualmente los jóvenes En el Partido Socialista? Bueno justamente Nuestra juventud Socialista del Uruguay Es importante Es autónoma Dentro del partido Pero tiene Una actividad importante Y en la parte local Los jóvenes socialistas Del partido Realmente Llevan adelante Muchísimas cosas Son no solo militantes Sino que han sido Creativos Y permanentemente Desarrollando actividades Nosotros apostamos Mucho a la juventud Y creemos que ese Es el futuro Que nosotros podemos tener Y tener una base Ideológica Donde los jóvenes No es simplemente Seguir un líder Porque sí Y seguir una idea Porque sí Sino tener una base Muy clara De lo que significa La herramienta Frente Amplio Ante los cambios De lo que significa La sociedad Y eso creo que Solamente lo podemos hacer Con este tipo De actitudes Continuando con este tema Hablamos ahora Con Julia Gulleri Quien En representación De los jóvenes socialistas Que se nuclean A nivel nacional Para apoyar La candidatura De Javier Miranda Y en salto Para impulsar A Mónica Cabrera Para precedir La mesa departamental Convocó A participar De estas actividades Es un Nucleamos Como grupo De jóvenes Con Miranda Que venimos Trabajando a nivel Nacional Y a nivel Departamental También Y bueno Justamente Un poco Apunta Como decía Juan José Al tema De la formación Política Como jóvenes Es uno de los objetivos Que nos planteamos Es el de priorizar La formación Política Y bueno Como jóvenes Nos autoconvocamos A la formación Y bueno Así que Es la idea Un poco Intercambiar ideas Debatir Y también Escuchar a nuestro Candidato Javier Miranda Las propuestas Que presenta Entonces Va por ahí Al lado De la formación ¿Cuál es la dinámica Que tienen hoy Los jóvenes? ¿Cómo están actuando Dentro del Partido Socialista? Bueno Dentro del Partido Socialista Estamos tomando La iniciativa De justamente De promover Estas instancias De formación De debate De intercambio De acercar a la gente Al proyecto de izquierda Y bueno Nos parece muy importante Como decía Juan José Todas las instancias Son abiertas Y bueno Lo que buscamos Es un frente amplio Más participativo Más comprometido Entonces Bueno Va por ahí Al lado De las actividades Que venimos promoviendo Como jóvenes socialistas Tanto en este grupo De jóvenes con Miranda También con Jóvenes con Mónica Cabrera Y bueno O como jóvenes socialistas ¿Y qué propuestas Ustedes pueden acercar? ¿O cuáles son las inquietudes Que dentro de la juventud Bueno Están haciendo llegar al partido? Bueno Justamente El tema ese Es el de la formación Uno de nuestros objetivos Y queremos priorizar La formación política Dentro de la campaña electoral Que no sea Solamente algo básico De informar elecciones Sino que también Consideramos que debemos formarnos Y que debemos Autoconvocarnos a la formación Y bueno Como jóvenes Es justamente uno de los temas Que vamos a tratar hoy En el café con Miranda Es la formación De nuevos cuadros políticos Que nos parece muy importante Y que como jóvenes Tenemos esa demanda Surge de nosotros Los invitamos a participar En las elecciones Este 24 de julio Es muy importante Porque elegimos Nuestras autoridades Y bueno Consideramos que Todos debemos ir a votar Es con adhesión simultánea A partir de los 14 años Se pueden afiliar En el momento Y votar Y bueno Es muy importante Que los Frente Amplistas Participemos Y vayamos a votar ese día Pasamos del ámbito político Otra vez al deportivo Y seguimos con automovilismo Exactamente En este caso Con los protagonistas Los que van a conducir El fin de semana En el Autódromo Gargano De la ciudad de Paisandú Con la segunda fecha Del Campeonato Nacional Hablamos del SAC Pilotos Entonces en este caso Belagamba También en Cabana Y Piegas Hablaron a propósito De lo que se viene en Paisandú Estamos todos muy ansiosos Y contentos Debido al crecimiento Que ha tenido El SAC La institución Y bueno Con todo esto La innovación que tuvo Tecnológica Con todo esto Y bueno Con las nuevas Apariciones de pilotos Principalmente En la Fórmula TPS Que ha crecido Fue la que creció Más de lo normal Como quien dice Y bueno Todos contentos Y expectantes Ansiosos Para alargar La segunda La segunda carrera La verdad que estamos Como ya comentaron Estamos todos muy ansiosos Para que se alargue La segunda fecha Como ya comentó Luz Vamos a tener Como prueba piloto Esta vez Pero ya es un avance Muy grande Tener los transponders Lo cual significará Una mayor Seguridad Digamos Ante Ante todos los tiempos Y eso que se tomen en pista Y bueno La verdad que Esperamos que salga todo bien Que sea competitivo Como la vez pasada Y que Que no haya Ningún Percance Digamos Mayor Hablando de la primera fecha Para mi como debutante Fue Muy bueno Muy contento No me esperaba Tanto público La verdad que la gente Acompañó bastante Desde Salto Y en Paisandú Espero que Que haya el mismo Un mayor marco En la fecha que viene Y bueno Nos queda Terminar de De pulir algunas cosas En el auto El equipo Pero La verdad que Muy contentos Ansiosos Y esperemos Que salga todo bien Y sea una fiesta Tanto Leonardo Cabana Como Joaquín Piegas Debutantes En cada una de sus categorías En esta temporada 2016 Y si bien Cabana Ya corría en karting En la Fórmula SAC Hace sus primeras experiencias Y Joaquín Piegas Que viene Realmente ya como Bueno Piloto que incursiona Por primera vez Dentro del automovilismo Y los dos Con muy buenas presentaciones Joaquín Belagamba En este caso Integrante de la Comisión Técnica Bueno Tiene un papel importante En las verificaciones Para definir Si las posiciones En la pista Después se reflejan Precisamente En cuanto a los papeles Porque Como ya ha habido Verificación técnica De esta primera fecha Todavía no se definieron Los fallos en la FUAD Porque bueno La inmediatez Entre una carrera y otra No le ha permitido A las autoridades nacionales Hacerlo Todavía no están en suspenso Las posiciones a nivel general Continuamos con más Información deportiva En este caso Lo hacemos en el ámbito internacional Y hablamos de Copa Libertadores Porque anoche Después de 50 días Comenzaron las semifinales En este caso En Brasil San Pablo Que recibía Al Atlético Nacional De Colombia Equipo que dejó Por el camino A Peñarol En la fase de grupos Un resultado 2 a 0 De visitantes Que llegó en los últimos minutos A favor del conjunto Conjunto colombiano Dos goles En este caso De Miguel Borja A los 81 Y a los 78 De buena factura técnica El gol del conjunto colombiano Para adelantarse En este caso Sobre el minuto 81 Contra en este caso El equipo de Diego Lugano Que no jugó anoche Que sí Bueno Estuvo ahí un dialogado Al final del partido Con los árbitros El segundo gol También que iba a llegar Por parte de Borja A los 88 Y saca pasaporte Prácticamente Más de un 50% De llegar a la final Nada más y nada menos De la Copa Libertadores Ganando en Brasil La revancha Va a ser la semana Que viene En Colombia Justamente Contra el equipo Brasileño En una Copa Libertadores Que hoy de noche Va a tener también La segunda semifinal Que va a estar a cargo De Independiente del Valle De Ecuador Nada más y nada menos Que ante Boca Juniors De la Argentina Partido que va 21 a 45 Nos metemos también En la Euro Porque se están definiendo Los finalistas Hablamos de Portugal Que le ganó a Gales Por 2 a 0 Un golazo De Cristiano Ronaldo De cabeza Para el primero Para vencer Al conjunto de Gareth Bale Y comenzar a meterse Nada más y nada menos Que en la final De este Euro Para el domingo Un conjunto de Portugal Que en la primera fase En algún momento Llegó a estar eliminado Prácticamente Se metió como uno De los mejores terceros En definitiva Y nada más y nada menos Se metió en la final Nani Para sentenciar el partido Ya prácticamente En los minutos finales Y darle al conjunto Luso Que nos tuvo a Pepe Por ejemplo En su formación La clasificación A la final De esta Euro Que tendrá un gran partido En la tarde de hoy A las 4 de la tarde Entre Francia y Alemania Imperdible A las 4 de la tarde Esta segunda semifinal Que van a jugar Franceses y Alemanes Hay que hablar también De tenis Con un partido épico Del suizo Roger Ferrer En este caso En Wimbledon Ganándole En este caso A Marine Silic Por 6-7-4-6-6-3 7-6 y 6-3 En este caso Para meterse En semifinales El suizo El suizo Un partido épico A 5 set En definitiva Para meterse En otra instancia De Wimbledon De esta forma Así el suizo Igualó El récord De la estadounidense Jimmy Connors De 84 victorias En este mayor Además Supera a la checo Norteamericana Hablamos de Martina Navratilova Para ser Tenista Con más triunfos En los torneos De Grand Slam Con 307 Además Alcanzó otro tope 40 semifinales Para Roger Ferrer Y la verdad Que tremendo Lo del suizo De los mejores jugadores De la historia En materia de tenis Y hay que hablar También del uruguayo Pablo Cuevas Con Marcel Granoners El español Que en este caso La Federación de Tenis La Internacional Multó a Cuevas Con 6.950 libras 9.000 dólares Unos 8.150 euros Por dos incidentes Amenazar Con orinar En una lata de bolas Y lanzar Un pelotazo Enrabiado A uno de los árbitros El comportamiento De Pablo Cuevas En definitiva En Wimbledon Que dejó Mucho que desear No avanzó A segunda ronda En singles También en este caso Quedando eliminado En dobles Con Granoners El español Pero bueno En definitiva Hay que pagar Lo hecho En Wimbledon Donde seguramente Roberto Hay 150 cámaras Siguiendo a todo el mundo Ahí está la victoria Del gran Roger El suizo Para meterse En otra fase De Wimbledon Llegando a semifinales En la número 40 En este torneo De Gran Slam Otra cosa que ha pasado En Wimbledon Roberto Y hablando de Más allá de las multas De a Pablo Cuevas A Granolers Es que los jugadores Se llevan las toallas Hay una pérdida importante Millones de dólares Por bueno Se llevan las toallas Los souvenirs De alguna manera Pero ya Wimbledon También Más allá de que Soble el dinero O lo que aparenta En definitiva Hay que dejar las toallas En el lugar Porque si no Esto genera una pérdida Y ya se reclamó También allí Mucho dinero Pero cuando le tocan El bolsillo Se quejan Por las toallas También Y los ingleses Son así Bueno Y para Cuevas Wimbledon 2016 Para olvidar Exactamente Pasó Y bueno Seguramente Debe haber Una oportunidad Más en materia De tenis En este año En lo que va a ser La participación Seguramente En Copa de hoy Última pausa Ya venimos A todos los papas celosos Feliz día Domingo de julio Día del padre Es el día del padre Motociclo Y lo festejamos Con hasta un 50% De descuento Con todos los medios De pago Por ejemplo Televisor Smart LED HD Pica de 39 pulgadas Con sintonizador digital Ahora A solo 329 dólares Aire acondicionado Mi idea De 9000 BTU Ahora 199 dólares En todos los locales Motociclo En motociclo.com.uy O por el 2 907000 Motociclo Nadie más grande Nadie más cerca Nosotros Críticos Convencidos Militantes Nosotros Nosotros optimistas Reflexivos Desencantados Nosotros que esperamos Nosotros que no damos tregua Nosotros que fuimos Somos y seremos Una fuerza constructora Obreros de la construcción De la patria del futuro Nosotros El domingo 24 Vamos a votar Al nuevo presidente Y a las nuevas autoridades Del Frente Amplio La fuerza constructora Con tarjeta Creditel Paga tu combustible Las 24 horas En las estaciones de servicio De todo el país Si todavía no la tenés Pedí gratis tu tarjeta Solo con tu cédula Para lo que quieras Tarjeta Creditel Nuestra tarjeta En junio Baja la temperatura Y en Lignor Bajamos el precio De las motos Jumbo Max 110 Con motor 4 tiempos 4 velocidades Arranque eléctrico Y embriague automático Ahora bajó A 31.968 pesos Jumbo GS 125.2 Con motor 4 tiempos 5 velocidades Arranque eléctrico Y patada Y moderno reloj De instrumentos Ahora A solo 44.768 pesos Lignor Hogar En motos Con todo lo que buscas Y más El frío nos congeló a todos Y en Macri Derretimos los precios Elegí tus marcas Y llevando dos pares Pagás el segundo a la mitad Si, elegís dos pares Y el segundo a mitad de precio Apurate Vení corriendo a Macri Que seguro entrás en calor Las mejores herramientas Están en Barraca di Napoli Gran variedad de marcas Y modelos Para todo tipo de trabajo Comprobalo Vení a nuestro local De 8 de octubre 1947 O llamanos Al 473-353-19 Barraca di Napoli Macro Impresos Cartelería comercial Ploteo vehicular Banners para 15 años Eventos y cumpleaños Letras corpóreas Macro Impresos Avenida Barbieri 1431 Teléfono 473-39-827 Macro Impresos ¿Sabías que para tener un consumo eficiente en electricidad y ahorrar energía sin perder confort es fundamental seguir estos consejos? Controla los burletes ante posibles fugas de calor Poné el aire acondicionado a 21 grados Mantén limpios los filtros y recordá que cada grado que los subas es un 5% más de consumo Procurá que todos tus electrodomésticos sean clase A Ponéle un timer a tu calefón y ajustalo a tus necesidades de uso Cambié las lámparas incandescentes por las de bajo consumo Así vas a notar un ahorro sustancial en la factura de energía Informamos para estar más cerca UTE La energía que nos une Muy bien, gracias por acompañarnos Abrimos este último bloque con más información aquí en Saltovisión En este caso relacionado con el tránsito vehicular aquí en nuestra ciudad Y tiene que ver con información que emana de la Intendencia directamente desde la Dirección de Tránsito Ya que el Jefe de Inspectores, Alberto Clámez, dijo que las últimas estadísticas en el tránsito muestran resultados alentadores Y se comparan con los primeros semestres entre el 2015 y 2016 Asimismo, resaltó que también dispone de menor cantidad de inspectores a su cargo Lo que ocasiona, bueno, dificultades para poder cumplir en distintas posibilidades Con los requerimientos inherentes al tránsito en la ciudad Esa baja que se da en las estadísticas También se quiere hacer énfasis que esas estadísticas no las realizamos Vamos a decir, nosotros, se extraen también de datos de lo que es Ministerio del Interior Y en base a todo eso se gestionan estas estadísticas Que, repito, por suerte son favorables y dan a baja llamativamente En el 2015 nosotros básicamente contábamos con 24 funcionarios operativos En el semestre que nos estamos basando en el tema de las estadísticas Teniendo en cuenta todas las tareas que tenemos para hacer Pero en realidad se tiene que tener en cuenta el volumen de funcionarios que tenemos Para realizar y nuestro objetivo principal hoy Y es lo que refleja las estadísticas Es obviamente disminuir la sinestralidad Todo eso se ha dado pura y exclusivamente Por el esfuerzo y la voluntad de trabajo que tienen esos escasos 16 funcionarios Y obviamente todo lo que es el equipo de tránsito Que a base de lo que es la parte estadística de riesgo Hemos trabajado en puntos cruciales Como son, sobre todo, creo que se ha visto El regular el tránsito en las salidas de la escuela En lugares puntuales y en calles donde registraba una sinestralidad alta En horarios pico de salidas y entradas de trabajo Todo eso obviamente ha redundado Obviamente en la baja en esos lugares puntuales Fuera de eso también se siguen haciendo el tema de lo que es operativo Y fiscalizaciones Se ha hecho énfasis pese al número reducido de funcionarios En el hecho de lo que es la fiscalización En lugares donde es de mucho riesgo Donde en los fines de semana existe obviamente el consumo de alcohol Eso ha dado un muy buen resultado Y también se ha observado la desprolijidad que hay por parte de los conductores En esos lugares puntuales Muy bien, actualizamos ahora el estado del río Uruguay A propósito de las últimas lluvias que han caído sobre nuestro departamento Así que es bueno saber el estado justamente Por supuesto que sí Con las imágenes que ya vamos viendo Al respecto del monitoreo que se hace por parte de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande De la Gerencia de Ingeniería y Planeamiento El área de Hidrología Dice que en la jornada El río Uruguay está con una altura frente al puerto de Salto de 6 metros con 24 Lo que denota un alza respecto del informe que habíamos realizado en la jornada de ayer Mientras que el lago tiene 35 metros 51 centímetros su cota entonces en este momento Hasta la hora 15 del próximo viernes, mañana El caudal evacuado variará entre 5.000 metros cúbicos por segundo Y 8.300 metros cúbicos por segundo Esto es lo que se informa Y la cota máxima para el puerto de Salto sería de 7 metros con 80 Según dice el comunicado de Salto Grande Y la mínima se puede fijar en 5.30 metros para lo que es entonces frente al puerto de Salto Ir conociendo cómo se comporta el río Y ese monitoreo que se sigue por parte de las autoridades en la hidrología Es una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio El dólar cotiza en la jornada de hoy a la compra 29 pesos con 90 A la venta 31 con 10 El peso argentino 1.45 y 2.45 El real 8.40 y 10 pesos El euro 32.70 y 35.15 Fue una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio Y como se presenta el clima Les decíamos la temperatura hoy estaba en 15 grados cuando iniciamos 16 ahora la que tenemos actualmente El tiempo está soleado Con una mínima prevista de 5 para esta jornada Y 17 la máxima Para la jornada del viernes se mantiene el sol Allí en esto sube la mínima a 10 grados 17 para ser la máxima El río entonces tranquilo, controlado Y seguramente se viene un fin de semana súper agradable Para disfrutar con mucha actividad deportiva Y hablar recreación a espacios libres Más vale que sí Ahí está entonces toda la información Gracias por habernos acompañado en esta primera edición Nos vamos a reencontrar mañana 12.30 Más Alto Visión por la tarde para actualizar noticias Junto con nuestro colega y compañero Luis Nicles Que pasen bien No 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 CC por Antarctica Films Argentina